¿Qué tal tribunas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en el Assassin's Creed Unity Madre mía, ¿pero qué os pasa? Y lo dejamos por aquí, en el último episodio estuvimos a punto, a punto Bueno, por lo menos eso nos hicieron creer que estuvimos a punto de matar a Germain, al gran maestre de los templarios Pero fue toda una maldita emboscada, era toda una maldita trampa y chatrap Y como veis está todo manga por hombro, está todo el mundo pegándose con todo el mundo Y aquí estamos con nuestra queridísima Elise, la caída de Robespierre Efectivamente, Robespierre ha sido arrestado, búscalo y consigue que te revele el paradero de Germain En el último capítulo, también para poder, o eso fue hace dos Igual fue hace dos lo de Germain Y en el pasado, en el último capítulo fue lo que hicimos de Robespierre Que conseguimos desacreditarlo frente al público para que la gente pensara Que lo único que quería era la fama o el poder y matar a los demás y no sé qué Puede que fuera eso, pero bueno, ha sido arrestado, tenemos que ir a por él Así que vamos a ver a Elise que nos cuenta Recibí tu mensaje, ¿qué está pasando? Quizá nos hemos pasado desacreditando a Robespierre ¿Qué ha pasado? Lo han arrestado ¿Qué? Parece que amenazó con una purga contra los enemigos del estado Esto hizo que el comité se pusiera en su contra Lo están llevando a la prisión de Luxembourg Tienen planeada su función para mañana Será mejor que lleguemos a él antes No me digas Vale, pues parece que en el último capítulo hicimos lo de Robespierre y no lo otro No sé, yo pensaba, ya no sé ni lo que hacemos día a día Pero en fin, sigue a Elise Tenemos que rescatar, entre comillas, a Robespierre antes de que lo lleven a la cárcel Eran de la Guardia Nacional Escoltas de Robespierre Maldición, si lo perdemos Tranquilicémonos, tal vez podamos... Hola Compañero Elise ¿Qué ha ocurrido? Nos tendieron en una emboscada Tropas de la comuna de París nos atacaron Intentaban liberar a todos ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro Me quedé rezagado Se retiraron por esa dirección Merci Ve y encuentra un médico Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxembourg Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano No llegarán muy lejos con media ciudad levantada contra Robespierre Miraré en la presión Tú sigue las revueltas Intenta encontrar algún rastro Vale ¿Por qué siempre tengo que hacer de perro de presa? Es increíble ¿Os habéis fijado? Tranquilicémonos Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó Ah... Uh, por aquí Por a... Por a... No te digo el mierda Ah, vale, por aquí Por aquí Por aquí Vale ¿Por qué me dice que llegue hasta ahí? ¿Puedo pasar por ahí? Nope Pero por aquí sí Uh, ahí hay otro, ahí hay otro ¡A por él! ¡Compañero! ¿Dónde está Robespierre? Se lo llevaron por ahí Obviamente Vale Y ahora me acaban de poner ¡Anda! Mira por dónde Mira por dónde era Se ve que por aquí O tiene toda la pinta de que era por aquí Vale Aquí tenemos una esta Aquí no tenemos nada más ¿Seguro que era por aquí? ¿A que la estoy liando, gorda? Yo creo Que la estoy liando bastante gorda Así que voy a tirar para arriba Porque dudo bastante que sea por aquí Lo siento, chavales No sé por qué Pero pensaba Estaba maldita mente convencido De que habría que bajar para acá Y en realidad no tengo ni idea de por qué me ha dado por ahí Pero en fin Salgamos afuera Que parece que es aquí Solamente le tengo que perseguir Le tengo que pillar Tengo que hacer algo Corre, corre No sé Ahí me dicen que le persiga Y yo Le persigo Detectado por el blanco ¿Sabes? O sea que no me tenía que ver O tenía No, tenía que seguirle Pero sin pararle Eso era, vale Es que no sé Me dice síguele Pero claro Al estar corriendo Y mirando para atrás Lo que quiere decir Que me ha visto He dicho Igual le tengo que parar Por lo que sea Porque obviamente Pero quieres Para allá Para allá Payaso Para allá Pues es que no quiero ir por Como está corriendo Tío Es que No sé No sé Se me hace muy raro todo esto Corre Pedazo de mierda Salta para acá ¿Veis? Como está corriendo Me hace dudar Me hace dudar Tío Vale Pero creo que Lo más adecuado Es ir por aquí Y por aquí Cuando digo eso Me refiero a A venir por A ir por el techo Porque Vaya por Dios Ay Jesús Hasta luego Madre mía Voy eh Voy voy Hasta luego Dejadme pasar Hasta luego Hola Buenas tardes Hola ¿Qué tal? No me sigue nadie ¿Verdad? Perfecto ¿Le siguen? ¿What? ¿Por qué ahora le siguen Los azules esos? No entiendo nada ¿Le siguen? ¿Lo veis? Es bastante rara Esta misión ¿O me lo parece a mí? Pegaros 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 Ahí está Ah estos me están haciendo ¿Qué hace? Me están haciendo La envolvente Vale 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 Perfecto ¿Es este Robespierre? Porque me da que sí Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo de su cara Por eso lo pregunto Vale Tengo que subir hasta ahí arriba Fantástico Y esto se supone Que no es una Sí, sí que lo es Sí Estaba pensando Que esto no es una No es una zona restringida Pero sí que lo es Sí Tal vez esta de aquí abajo No Pero una vez que pase por ahí Vale Pues lo que quiero hacer A ver Pero ¿Por qué? Que alguien me lo explique Vale Igual hay alguna Madre de Dios Está todo más guardado Que ni sé Hola ¿Qué tal? Uy Aprovecha Corre Ahora No Para arriba compañero Eso A ver Tengo que subir hasta ahí arriba Voy a esperar a que venga este Me lo cargo ¿Vale? Esta va a ser una misión Auguro que bastante larga Entonces vamos a tomárnosla con calma ¿Vale? Tenemos que subir Por lo que he visto hasta ahí arriba Ven aquí compañero Ven Eso es Ala Está loco prim ¿Dónde se ha ido? Madre de Dios Vale Teníamos a uno por ahí también ¿No? Vale Sube 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 ¿Pero por qué no sube? Vale Uno menos Y parece que tengo que subir para arriba Por lo tanto Voy a saquear Por si acaso me encuentro algo Imagínate que ¡Uuuh! Ahí hay un señor Vale ¿Puedo tirar por aquí arriba? ¿Sabes? Como quien no quiere la cosa Parece que no Pero yo creo Que por aquí Sí que voy a poder tirar Si se pone para arriba Por favor Ahí está Eso Me gusta Ahora vamos por aquí Vamos para las ventanas Y a partir de aquí Sí que puedo subir Todo lo que quiera Y más Fantástico Era justo lo que quería saber Aquí tenemos un francotirador Cuidado a esto De hecho voy a bajar un poquito más Para que no me vea Hasta luego, primo Vamos a subir Si me deja Eso es Bájate Bájate de ahí Anda Bájate de ahí ¡Que te bajes! ¡Oh! ¡Jesús! Vale No sé por qué me dice Que tengo que ir hasta No Espérate un momento ¿A dónde me manda ir? O sea Pero es todo esto En realidad ¿No? Y lo que tendré que hacer Seguramente Será Voy a ponerme ¿Le puedo dar desde aquí? No, ¿verdad? No Toma en toda la boca Por realidad En la cabeza Voy a mirar A ver si le encuentro No lo he encontrado No lo estoy encontrando Cosa que no me gusta Vamos a darnos un voltio Antes de volver a darle Quiero decir A la A la visión De esta de águila Vamos a darnos un voltio Por aquí Para saber Concretamente Dónde está A ver si está por este lado Porque ya he visto Una ventana abierta O sea Ya sé más o menos Por dónde debería de entrar Pero quiero Vaya por dios Acabo de malgastar Una visión de águila Me cago en ¿Veis? Ahí por ejemplo Hay una ventana abierta ¿Dónde está? O sea Que no está En realidad ¿No? Vale Pues yo me voy a dejar caer Me la estoy jugando Situación es límite O sea Flipante Encuentra Robespierre Vale Yo no recuerdo dónde está Por si os lo preguntáis Solo sé que a este señor Me lo tengo que cargar Y salir de aquí Vale Y voy a ir poco a poco ¿Sabes? Mira aquí tenemos un señor Bastante Ven aquí compañero Eso es Bastante tocapelotas Que están resguardando El patio este No entiendo muy bien por qué La verdad A ver un momento Uff Eso ya va a estar más complicado Es que si supiera Si recordara por lo menos Dónde está Pero es que no me acuerdo Tío Qué rabia No podremos defender este sitio Si la convención ataca Sabéis a lo que me refiero ¿No? Poco a poco Ahí está Míralo Vale Tenemos aquí un par de señores ¿Me puedo poner aquí? Vale Voy a ir por detrás Por aquí Vale Voy a dejar que este me vea ¿Lo veis? El que está por aquí ¿Me veo qué? No No va a venir a por mí Porque no me ha visto Lo suficiente Como para Jugársela Ven aquí compañero Me cago en todo ¿No? ¿Y aquí? Ahora sí Vale Y solamente ha alarmado a ese Fantástico Atentos ahora chavales Vale Y ahora cuidado a este ¿Le veis? El que está detrás de la pared Vale Parece que ya se ha cansado Fantástico Salimos Genial Y ya hemos llegado A donde está Robespierre Ala Para adentro Hola Hostia Está picada El templo Debía haberlo sabido Espero que le guste La justicia revolucionaria Sí Creo que ese disparo Les ha debido de alertar ¿Y a quién se lo ha dicho? Si no ha venido nadie detrás mío ¡Oh! Recuerdo completado Secuencia 12 Recuerdo 2 Pues para adelante Ya habéis visto Que era una misión De infiltración No muy fácil Porque La verdad es que Me ha salido bastante bien Ha parecido bastante sencillo Y bastante simple Pero Hay que ir poco a poco Ya habéis visto Es la maldita clave La maldita clave Vale Aparecemos aquí En la nada De repente ¡Oh! No sé No sé Me ha chocado Mata a los criminales No estoy yo Por la labor ¿Sabes? ¡Uh! A dar volteretillas Vale Pues vamos para la siguiente misión Es lo que os digo Ha aparecido una misión De infiltración muy fácil Pero no lo ha sido tanto ¿Vale? Ya habéis visto que he ido muy lento Muy pausado Mirando a donde podía ir A donde no podía ir Ya habéis visto Que es la maldita clave A la hora de A la hora de infiltrarse A la hora de asesinar Si es verdad Que yo muchas veces Me vengo arriba Y empiezo a Empiezo a correr Y empiezo a matar Como si no hubiera un maldito mañana Pero ya habéis visto Que si queréis hacer Una misión a la primera Porque yo ya Ya os he dicho No tengo ni idea De donde está Robespierre No tengo absolutamente ni idea Os lo he dicho Y ha sido Vale Pues vamos a ir mirando Poco a poco Pim pam Pim pam Hasta que he encontrado Una entrada Que me ha parecido Bastante lógica Y después de eso He ido poco a poco Mirando Cual era la rutina De los guardias Oh Tenemos que subir ahí arriba Fantástico Madre de dios Pero a quien están Protegiendo aquí Estamos en el temple Voy a ir subiendo Voy a ir subiendo Porque me lo veo de venir Ahora si que vamos a ir subiendo A ver Pero ya os he dicho Con mucha calma Con mucho sosiego Vale Y al final Todo se puede hacer a la primera Si os tomáis la calma necesaria Vale Pues tenemos Que volverá a entrar En el temple Madre de dios Castillaco Hijo de mi vida Vale Madre de dios El temple Dificultad Cinco Es el momento Germen se esconde En algún lugar del temple Encuéntralo Y mátalo Atuendo del maestro Asesino Arnaud Es lo que La recompensa que nos dan Es un atuendo Acordaros Que los atuendos Son No son partes De armadura Vale No es lo mismo Un atuendo Puede ser Es totalmente Decorativo No te da ningún plus No te da ni sigilo Ni tal Ni nada Vale Solamente es decorativo Ya tuvimos el del Que nos llamaba Mendrugo Que nunca me acuerdo del chico Como se llama Al que tuvimos que asesinar Por cierto Y parece que llegamos A la última misión Pone que Germen Está aquí Yo dudo De que sea la última Te la ponen como tal Porque encima te dicen Dificultad 5 Y tú te lo crees Vale Pero bueno Vamos allá Vamos allá Estoy preparado I'm so ready for this Se hace de noche otra vez Fantástico Separemos No estoy seguro Así no nos podrán apresar a ambos Supongo que tiene razón Nos reuniremos dentro Si tienes a Germen a tiro Aprovecha Si Nos lo ha dejado bastante claro Esta vez Nos ha dicho No quiero más fallos Si tienes al tipo a tiro Te lo cargas Y a concentrarse Germen se ha construido Una fortaleza No veo ningún punto débil Pues estamos apañados Pues va a haber que encontrarlos Chaval Explora la zona Crea oportunidades 9 entradas 14 escondrijos 2 alarmas Y 62 guardias Vuelven a poner menos guardias Que en una de las hertas de asesinato Como veis No sé si os habéis fijado No puedo sacar el ratón Pero más o menos Donde estoy yo Vale Voy a ver si puedo moverme Vale No puedo moverme Pero Hay un punto rojo Encima de una casa Y está flotando Ahora mismo estamos flotando en el aire Vamos para allá Lo veis Bueno justo nos quitan Nos cambian Pero vamos a por ello Encuentra a Germen Lo primero Como es obvio Vamos a ir bajando Vale Me acuerdo de esta misión Porque recuerdo Asesinatos aéreos dobles 0 de 3 Alarmas saboteadas 0 de 5 De 2 Perdón Es una maldita fortaleza Vale Es muy difícil entrar En realidad no tanto Mata a los criminales Anda y que os den Estoy yo Estoy yo como para hacer estas cosas ahora Sabes Vamos a ir poco a poco Recuerdo que había que Había que adentrarse bastante En la fortaleza Por lo tanto Voy a aprovechar Esa información que tengo Y que no debería Para meterme Directamente Por aquí Recuerdo Que había una especie de Que no sé Tampoco sé si se puede Entrar por aquí directamente Pero Recuerdo Por aquí A ver Has entrado En una zona restringida Aquí hay un señor Muy majo él Es que no quiero Que me vea Debería de haber alguien Por ahí Ahí está Y no quiero que me vea Entonces voy a esperar ¿Veis? Ahora que se pira Recuerdo que hay agua Por ahí Eso es todo Un charco de agua Y recuerdo La primera vez Que lo hice Que tuve que rodearlo Para Me vacilas ¿No? ¿Cómo me ha visto? Hijo de mi vida Que ven a través de las Bueno que ya sé Que hay un cacho En el que se puede ver Ala A tu casa Vale Vamos allá Voy a saltar Cuidado por aquí Vale chavales Ahí está ¿Lo veis? ¿Le veis? ¿Lo habéis visto? ¿No? El punto amarillo Pues ahí estamos ¿Puedo subir por aquí? Dime que sí Por favor Por aquí no Pero por aquí sí Vámonos Me va a pillar Me cago en Me la juego Vale chavales Espero que nos importe ¿Puedo dispararle desde aquí? No El que puede dispararme es él Ay Dios Me cago en La madre que me parió Espero que no alarme al resto Parece que no los alarma Me cago en A ver tú Es que es increíble Porque él me puede dar Pero yo a él no Es bastante Injusto De hecho En realidad Él ahora ¿Por qué no puedo girar? No puedo girar A la derecha Es fantástico ¿Es fumado? Sí es fumado Vale ¿Puedo bajar? Sí Pues voy a esperar a que se vaya Porque he encontrado un punto débil Que es justo por aquí Y este pavo me está jodiendo la vida Pero es que no os podéis hacer una idea De lo que me está jodiendo este tío ahora mismo Alá Ya no me molestas Vámonos Es que encima me he tenido que gastar un montón de pociones de esto y me da una rabia bestial Un montón de pociones me he tenido que gastar tío A ver ¿Puedes engancharte y subir? Ay Dios mío A ver A ver Quiero que tires para arriba ¿Puedes? Vale Gracias Eso es ¿Veis? Que le tenemos aquí arriba Pues ya habéis visto ¿no? Dar toda la vuelta al edificio Y después Que no sé si voy a poder subir por aquí Con la tontería Porque creo que no Creo que no puedo subir más Me cago la madre que me parió Vale Pero creo que podemos dar la vuelta por aquí Vamos a bajar Baja ¿Puedes bajar ahí? ¿No? Y si... Vale Vamos a aprovechar esto Y ahora para acá Ahí está Pues porque sí ¿Puedo subir por aquí ahora? A ver Si parece que por aquí sí vamos a poder Fantástico Vale Como le veis parece que está él solo Pero no os fiéis ni un pelo ¿vale? No os fiéis un maldito pelo Porque ya nos la ha liado una vez Y no creo No quiero Que vuelva a liarnos la... No te puedes enganchar ahí ¿Me lo dices de verdad? No, 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 no No, no puedes saltar a la... Me estás vacilando ¿no? Me está vacilando ¿En serio no puedes? Si estás ahí Hijo de mi vida Vale, le tenemos ahí chavales Le tenemos ahí Un momento Que me bajo ¿Puedes bajarte? No, desde aquí no Vale Un momento Que voy a bajar por aquí Aquí Gracias Voy por detrás Como si no pasara nada ¿Sabes? ¡Coño! ¡Ese espadón! Buena pregunta Majo Así que el asesino pródigo Ha vuelto Asesina Germen Empecé a sospechar Cuando Latus Dejó de mandarme Su recaudación Te encontraré Te has convertido En otra piedra En mi zapato Te encargaste Tú también De romper Un asesino ¿A dónde se ha ido? ¿Cómo? Anda, mira Un chisme ¿Qué coño? ¿Por qué me dicen Que vaya ahí? ¿Puedo saltar desde aquí a ese? Dime que sí, please ¡Madre mía! Vale ¿Coño? ¿Y este? Perdón Que no te había visto Enhorabuena Has conseguido un nuevo rango ¡Qué bien! Me importa un cara ¿Puedo saltar desde aquí? ¡Madre de Dios! Sí que podía, sí Alarma en la zona ¿Me tengo que pirar? ¿Qué tengo que hacer? Encuentra a Germen ¿Pero dónde está? Que todo esto está vigilado Y estoy yo aquí como A ver Cáete Eso Un momento, eh Estoy aquí yendo ¿Sabes? Como si Voy, eh Voy, eh Hasta luego Estoy bastante tenso No sé si lo notaréis Pero estoy bastante tenso Entonces Si no hablo mucho Perdonadme, ¿vale? Y no es broma Lo digo bastante en serio Es por aquí, ¿verdad? Sí, es por aquí Vale, 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 vale ¿What? Y justo a punto Me he esfumado ¿Lo habéis visto? Madre mía Madre mía Pues parece que sí Vamos a por la última misión, eh Chavales Y Elis Que aparece de la nada Como de costumbre ¿A dónde vas? Loca Me cago en que te tumba Eso Eso Déjame a mí, ¿sabes? Deja hablar a los mayores ¿Pensabas que este día Nunca llegaría? ¿Que porque François de la Ser No tuvo hijos Para vengar su muerte Tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras Como tu padre Mira quién habla Con las miras Siempre puestas en el ánimo Escóndete cuanto quieras No te servirá de... Madre de Dios Bueno, por lo menos Le metí un petardazo ¿Sabes? Pero este truco Porque yo ya me lo sé ¿Poder? No seas absurda Y si... ¿Poder? No seas absurda Nunca he buscado poder El objetivo siempre fue Tener el control ¿Acaso tu... ¿Acaso tu padre No te enseñó nada? Nuestra orden Se ha corrompido Tan obsesionados Con amasar poder Que terminamos abandonados Vale Solo le queda una Le queda una ¡Levanta, capullo! Abandonamos nuestra misión Por placer ¡Uuuh! Abandonamos nuestra misión Por placer Perdidos en la mentira Que nosotros creamos Para las masas Perdidos en la mentira Que nosotros creamos Para las masas Te mataré ¿Acaso no has escuchado nada? Mi fin es más ambicioso Que todo eso Con la revolución Un nuevo orden Aparecerá Uno que incadene al hombre Con oro y plata ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy tu menstruación! Y te acabo de dar pal pelo Como un hijo puta Toma Este truco yo cuando La primera vez que vine No me lo sabía ¿Vale? Hay que darle Bombas de humo Y después a por él Es la única manera De despistarle Creedme Coño Que no ha muerto Casi me he soltado Puedo hacerlo No puedes Tú sola no Espérame Me cago en... ¡Feliz! Arriba compañero ¡Ay Dios! ¡Chispitas! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cago en la madre Que te trajo! ¡Ya! Que no he llegado a tiempo Verás tú ¡Elis! 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 ¡No! 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 Ven aquí, payasete Que te voy a dar La toba de tu vida Ahí, poquito a poquito Que duela Cabronazo Bravo, has derrotado al villano Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? En realidad no estoy aquí Ni tampoco ahí Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple Pero parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar Ah, uno de mis favoritos Antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente Grandes torres doradas Ciudades brillantes de color plata Creí que enloquecía Pero encontré este sitio La cripta de Demolay A través de sus escrituras comprendí ¿Comprendiste qué? Que a través del tiempo tenía una conexión con el gran maestre Demolay Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción Que lo carcomían todo Para purificar el mundo y Devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento Parece que te ha ido muy bien Rara vez se aprecia a los profetas en mi vida El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo A cualquier precio No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior Y si el hombre teme a la libertad sin control Mucho mejor Un poco de caos le recordará porque les gusta tanto obedecer Parece que aquí nos separamos Piensa que El progreso es lento Pero Su avance es inexorable Solo habéis conseguido retrasarlo, inevitable Una sola muerte no detendrá la marea Tal vez no será mi mano La que guía a la humanidad de vuelta a su lugar Sino la de otro Piénsalo cuando la recuerdes Piénsalo cuando la recuerdes Piénsalo cuando la recuerdes Piénsalo cuando la arbitra de un exilio Si es un cogerente Si es un cogerente Pero Y Acá Tenía razón cuando os dije Que terminábamos en la secuencia 12 Madre mía Recuerdo completado chavales El temple, recompensas, espada del edén Y el atuendo de maestro asesino La espada del edén es la espada Que ha estado usando el maestro Este Germen Para pelear contra nosotros, la que lanzaba rayos Efectivamente, es la mejor espada del juego Como es obvio Y la acabamos de conseguir, pero a que precio chavales A que precio El credo de la hermandad de los asesinos Nos enseña que no hay nada prohibido Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos Para seguir nuestros ideales A toda costa Ahora lo entiendo Nos sirve para dar permiso El credo es una advertencia Los ideales dan fácilmente paso a dogmas 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 Que se convierten en fanatismo Ningún poder supremo puede juzgarnos Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados Al final Solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro Nos creemos salvadores Vengadores O redentores Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros Y ellos nos la devuelven Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo Incluso dando nuestras vidas En conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia Lo que hacemos Y lo que somos Empieza y termina En nosotros mismos Años después Acaban de entrar en la tumba O donde hemos peleado ¿Vale? ¿Y quién es este? Pensad Un poquito Aunque sea Coño, este soy yo Hola El cuerpo ahí sigue Ahora solamente quedan huesos Pero ahí está ¿Vale? 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 Vamos a darle a adelantar Porque no estoy muy seguro De si pasa algo después de esto Creo que no Pero bueno chavales, fin del juego Hasta aquí el final Del Assassin's Creed Puedo creer lo que estoy viendo Arnoga no está peleado siglos antes de que comenzase Bien hecho chico Abstergo no se molestará En buscar el cadáver de Yermen en las catacumbas Los huesos estarán muy dañados Y deteriorados, estamos libres de sospecha Con este sabio Un gran trabajo iniciado Hasta que te volvamos a llamar Lo mejor que puedes hacer es seguir buscando información En los recuerdos de Arnoga Datos históricos, más muestras de ADN Cualquier cosa que ayude A nuestra causa Nos pondremos en contacto contigo, cuenta con ello Vale, ya lo habéis oído Ahora lo que te dicen Es que sigas jugando, entre comillas Que sigas recopilando datos Para poder seguir haciéndolo Pero bueno, ahí sabemos donde han quedado los huesos Del querido El Yermen Que en realidad no recuerdo muy bien Por qué querían Que... ¿Cuál era el objetivo? Ponedme en los comentarios Si vosotros lo sabéis El que se haya quedado conmigo Hasta este final de juego De Assassin's Creed Unity Que me ponga en los comentarios Si lo sabe ¿Cuál era el objetivo real De querer ir a por Yermen? Porque yo realmente no lo sé Ahora que lo pienso Sabemos dónde están los huesos Y ha dicho Muy bien iniciado Ahora ya sabemos Nadie buscará los huesos de Yermen En las catacumbas, ¿no? De París Digamos, entre comillas En realidad lo son Pero... No sé por qué he dicho entre comillas Escape, reanudar, créditos... Espérate Ah, que los puedo quitar ¡Ja! Y yo aquí haciendo de paraguayla, ¿sabes? Vale, pues... Hasta aquí la serie, señores Hasta aquí... Assassin's Creed Unity A ver si pasa algo ahora No lo creo No lo creo Pero... Veremos, veremos Si no hay mucho lagazo Ahí estamos Y sí, señor Has desbloqueado un nuevo atuendo En la sala del legado Que es el atuendo Que llevo ahora Como podéis ver Galería desbloqueada Soldado de élite Y tenemos La mejor espada del juego La mejor espada del juego Que, para los que no lo sepáis Es la espada de los rayitos Para... Comprobad Para que veáis Que sí es verdad Que es la mejor del juego, ¿vale? Da igual a quién se ponga por delante Que le metes unas hostias Que le dejas fino La verdad es que Yo no noté La diferencia De una buena espada A una súper buena espada Hasta que no conseguí Esta, ¿vale? Pero ya os digo Que esta mola mucho No voy a encontrar a nadie Para matar ¿En serio? ¿Y eso? A ver Ah, es un chisme Vale Pues iba a ir a comprar algo Pero, chavales Pero, chavales Espérate un momento ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto Ya sé que ha quedado Un vídeo bastante largo Pero esto hay que terminarlo Como hay que terminar Y como hay que terminarlo Ahora lo veréis Ya ha quedado un vídeo Bastante largo Pero bueno Os voy a dar mis pequeñas impresiones ¿No? De esta final De este final del juego Personalmente Sinceramente ¿Qué queréis que os diga? A mí Me ha gustado A mí en la Assassin's Creed Unity Tengo que decir Que quitando bugs Quitando fallos de optimización ¿Veis para dónde voy, no? Quitando fallos de optimización Quitando lagazos Quitando que estaba muy mal estructurado Quitando todo ese código interno A mí Personalmente Me ha gustado mucho Y os voy a decir por qué Ha metido cosas Que en ningún Assassin's Creed Había Por ejemplo Los viajes en el tiempo Esos Que te hacen ir por una París Ocupada por los nazis Que te hacen subirte a la Torre Eiffel Etcétera, etcétera A mí esas cosas Me han encantado Sinceramente ¿Veis para dónde voy, no? Pues eso Vamos para allá Y es así Es así Me han encantado Es que Buah Me han gustado muchísimo Si es verdad Que yo soy muy poco objetivo Y os voy a decir por qué Porque a mí la saga Assassin's Creed Me encanta ¿Vale? A mí la saga Assassin's Creed Es la saga que más me gusta De toda la historia ¿Vale? Mi saga favorita Dejémoslo ahí Entonces Soy Probablemente Sea poco objetivo A la hora de decir Que este juego me ha gustado Pero No sé Ha conseguido Ha conseguido Conquistarme Así como el Black Flag No me gustó Ha conseguido Despertar en mí Cosas que Pues que no Que otros Assassin's Creed Por ejemplo No han logrado ¿Vale? Lo primero de todo Vamos a Bájate de aquí Targela Vamos a entrar No sé si os acordáis Pero nuestra primera Misión de asesinato Fue aquí A tu casa Tengo una Esta para subir Debería de tener Exactamente Y cogimos justo Este camino No sé si os acordaréis Pero cogimos justo Este camino de aquí Y entramos Precisamente Por ahí Esta vez No quiero No quiero entrar Porque lo que quiero hacer Es subir a lo alto De la torre O sea A lo alto De la catedral Y sé que este Maldito capítulo Va a terminar Con 45 minutazos La verdad es que Sinceramente No era para nada Mi opinión Pero quiero Mi opinión No Mi intención Eso quería decir No era para nada Mi intención Pero quiero que disfrutéis Conmigo Por última vez ¿Vale? Estas magníficas Vistas de la Paris Del siglo XVIII Y quiero que lo hagamos En una de las cosas Como la Torre Eiffel Todavía no se había construido Ni había empezado Ni siquiera estaba en mente Quiero que lo hagamos En una de las En la construcción Mejor dicho Más importante Que tenía La Paris De este año O de esta época En En Pues construida Quiero que lo hagamos En la coño Aquí había algo El cofre está lleno No sé que he pillado Un coleccionable Un punto de nomad conseguido Mira lo que bien Vale Pues yo no quería ir aquí La verdad No quería despedirme aquí Para nada Quería despedirme en las torres Donde el jorobado Pues ahí Pero bueno Mientras bajamos Ya que baja el solo Sabes Nos hace el gran El grandísimo favor De bajar el solo El compañero Eso es Vámonos para las torres Y ya de paso Ya que tenemos la atalaya Porque para los que no lo sepáis La atalaya está aquí Vale Hay una Creo que está aquí a la derecha Sí efectivamente Que no sé si Primero hay que subir a la izquierda Para después saltar a la derecha Creo que sí Creo que a la derecha Directamente no puedes subir Creo que hay que subir por aquí De hecho Pero bueno Quiero que nos despidamos De este grandísimo juego O este juego Que a mí tanto me ha gustado Porque es verdad Que lo he disfrutado O sea Aunque para los que no lo sepáis Esta es la tercera vez Que me lo paso La tercera Que se dice pronto Se dice pronto Rápido y fácil Pero la tercera vez Vamos allá Vamos allá señores Vamos a molestar un poquito Al águila Vamos a sincronizar La atalaya Y vamos a dejar el juego Y la serie por aquí Chavales Espero que os haya gustado El juego Espero que os haya gustado La serie Espero que hayáis estado Conmigo Todo este tiempo Y nos vamos a despedir Aquí como no puede ser De otra manera En la catedral de Notre Dame Junto con el jorobado Que todavía creo que no estaba La verdad es que no lo sé Cuando llego No tengo ni Malditamente ni idea Pero sincronizando la atalaya Tenemos nuevo viaje rápido Espero que os haya gustado Chavales Muchas gracias por verlo Por ver la serie Por estar conmigo Durante todo el juego Y ya veremos Cuando nos vemos En que siguiente Assassin's Creed nos vemos Si es con el Rogue Siguiendolo Que varios me lo habéis pedido O si ya es con el Victory Con el nuevo Que se estrenará En noviembre De este mismo año Y que Estará Ambientado En la edad victoriana De Londres O del Reino Unido Mejor dicho Y ya veremos A ver que nos depara Aquel Assassin's Creed De momento Yo me voy a despedir De una forma épica Como no puede ser De otra manera Con un vídeo De 46 minutazos Me voy a despedir Saltando ¡No! Que cortada de rollo Que cortada de rollo Hijo de mi vida Perdón chavales Quería hacerlo saltando Pero no sé yo Si va a poder ser Porque me dice Que sincronice Y yo no quiero sincronizar Quiero saltar Como si no hubiera un mañana Carajo Pues al final igual Es de 47 minutos Con la tontería Pero bueno chavales Lo dicho Espero que os haya gustado Muchas gracias Por ver la serie conmigo Por estar conmigo Y nos vemos En el siguiente gameplay Aquí en especial Dándoos amor Forever ¡Adiós! ¡Woohoo!